Hola, hola a todos nuestros Hola, hola a todos nuestros Hola, hola a todos nuestros Tengo 31 años, actualmente también soy entrenadora No sé cómo empezar, o sea, ¿qué quieres saber? No, como tú quieras, bueno, vamos a entrar en materia Acércate un poquitico más al micrófono, por favor Bueno, tú eres una mujer trans, sabemos que normalmente hemos conocido que las mujeres trans hemos a veces vivido desde muy corta edad situaciones de discriminación desde nuestras familias y demás Siempre tenemos como ese pasado pesado porque es complicado ser y mostrarse como uno quiere libremente Eso la gente todavía lo ve como mucho tabú Quiero que empecemos hablando de cómo fue tu infancia Cómo empezaste a sentir esas pequeñas sensaciones que no entendíamos que era porque éramos mujeres Sino que eran sensaciones extrañas que las expresábamos Cuéntanos cómo fue ese primer momento Pues en mi infancia siempre fui muy pega a mi madre Vengo de una familia de cuatro hombres, mi madre tuvo cuatro hombres y yo siempre fui la ñaña de mi madre ¿Tú eres la menor? La tercera Ok Entonces siempre era en la cocina con mi madre, dormía con mi madre, entonces nunca me vi como jugando con mis hermanos en la calle, brincando, ensuciándome No me gustaba Siempre muestras esa fragilidad, la diferencia de tus hermanos Siempre era en la casa con mis tías, en las cocinas, amo la cocina, me encanta cocinar, entonces siempre fui muy femenina Siempre buscaba hacer cosas de mujer, nunca me gustó lo brusco, el fútbol, ensuciarme Entonces en el colegio siempre los niños, los otros, ay hablas así, tienes la vocecita muy delgadita Entonces mi mamá me enseñó que las palabras no me duelen, entonces nunca presté atención en eso Siempre era muy tranquila cuando me decían como mariquita o se expresaban a mí femenina Porque yo sentía que eso era lo que yo era, entonces no me afectaba Mis hermanos me defendían demasiado, ya cuando de pronto los abusos llegaban a lo físico Porque me empujaban entre varios y así, gracias a Dios estaban mis hermanos para defenderme Y hombres machos, ellos son heterosexuales Dos mayores y uno menor y todos son heterosexuales Muy, muy, muy protegedores de mí porque yo era su hermano Claro, y no, y ahora eres su hermana Y ya soy su hermana Y te ven delicada y te ven triunfada Entonces la infancia mía fue más bien muy buena porque tenía ese apoyo de mis hermanos que no importaba lo que yo fuera, lo que yo hiciera Ellos estaban ahí para defenderme, eso fue genial El colegio fue bueno y lo maluco eran las críticas El bullying y demás Lo normal, pero gracias a Dios, como te digo, mi madre me enseñó que las palabras no hieren Entonces lo que me decían, a mí no me... Eso nos fortalece Eso, si eran malas, yo hacía caso miso Si no me sumaban a mi vida, no me iban a servir para lo que soy Hacía caso miso y seguía con mi vida Después de terminar el colegio, tú estuve en este deporte siendo niño Bueno, stop, stop, stop Vamos muy rápido Bueno, listo, entonces dices que la infancia fue muy buena Sí, gracias a Dios Qué rico que tú dices el apoyo de tu familia y tus hermanos que a veces es la parte más compleja del ser trans Sí, y he conocido historias de amigas mías que a los 13 años se definieron y la mamá lo primero que hizo fue... Echalos Estas, no, no, no existes, o sea, no eres nada para mí, no Yo le vine a contar a mi mamá, le expresé que era gay a los 16 años, 18, 16, 18 Y mamá lo primero que me dijo, eso se sabía, yo debía actuar desde chiquitico, yo sabía lo que tú ibas a hacer Entonces fue como esa fuerza que más me dio para yo querer ser lo que iba a ser Y eso es el impulso de que necesitamos mucho las mujeres trans, de hecho para eso es este programa Para que ustedes se entiendan que es que lo primordial, sin importar la sociedad, es la familia La familia es la base Cuando ese vínculo se rompe, por eso a veces nosotras tomamos decisiones ciegas porque las tomamos desde nuestras emociones Y la familia es la base, o sea, es la que te da Es todo, absolutamente todo Para mí fue muy, muy gratificante Eres afortunadísima Muy gratificante el hecho de que mi madre me dijera, yo sabía, yo sabía eso porque yo te crié entonces Y me crió súper bien porque yo para vivir en sociedades soy súper bien adaptada No me gusta compararme con las mujeres Interactúas con las demás personas de forma fácil, no te limitas No, no, me da pena que me hagan preguntas que tengan que ver con mi condición sexual O mis gustos, o mi cuerpo No, nunca le he notado a nada de eso Bueno, me dices que llegases como niño al deporte, ¿cierto? Cuéntame, ¿cómo fue ese primer acercamiento? Porque de pronto antes del deporte, ¿de pronto qué opción tenías? ¿Qué hacías? No, no, siempre Nada, absolutamente nada Solo en el colegio era, estudiaba y para mi casa Porque las alternativas para los hombres era fútbol y eso Entonces uno no, como niño no se veía jugando voleibol con las niñas Entonces no, el acercamiento al deporte fue Llegaron un grupo al colegio y yo veía hombres afeminados Y normal, no pasaba nada Entonces quise ingresar a un grupo que veía que había gente gay Y me acerqué al Inder y es genial Estuvo genial, el entrenador súper cordial No importa, no había como tabú en la condición sexual en este deporte Tú ahora me contabas que también viviste ese momento de tu vida que fue Que te marcó y que era algo negativo para el momento que estabas viviendo Exprésanos qué fue, cómo llegaste a ese mundo que de pronto ahora ya no vives Pero que dejó una huellita también en ti Cuando ya empecé la transición ¿A qué edad? A los 21 años, que siempre me demoré Todo fue porque yo vi a mi mamá en un periodo de que estábamos pasando Si almorzábamos, no comíamos Y cuando yo me empecé a vestir como chica trans para irme a farrear Porque así empezó todo Un 31 de octubre Una amiguita me disfrazó supuestamente de mujer Y yo me empecé a sentir súper cómoda Ese día yo me sentí muy cómoda Y los hombres una respuesta muy positiva Y los hombres qué rico En cuanto a qué quieres, te invito, qué vas a tomar Y uno frágil No, y cosa que yo no sentía cuando tú eras un niño Porque cuando tú eras un niño los hombres te llamaban tarde de la noche Para ponerte a hacer sexo oral Sí, pero nunca, nunca, nunca Declaraciones explícitas Nunca nada como serio O querer salir con uno a invitar Que se vieran como en sociedad con uno Entonces ya vestida así Femenina, pelo largo Pintadas, labios rojos Los hombres una respuesta súper positiva Entonces ya cada ocho días yo me iba a farrear así Y llegaba a mi casa con dinero Entonces yo empecé a ver eso como un negocio Una opción Una opción Porque ya yo llegar con mi madre con dinero Era que ella iba a comer las tres comidas Y que le ibas a apoyar Que ya era el trabajo de dos Exacto, entonces Ese ingreso Ese aporte de los hombres Porque como yo me veía tan atlética Porque ya tenía un cuerpo deportivo Ya tenía un cuerpo deportivo Entonces los hombres me veían que estaba carnudita Así empecé Me acuerdo mucho la fecha Fue el 3 de mayo Y yo le dije a mi mamá Que me iba a ir para el centro Que iba a estar situada en el parque Bolívar Y iba a empezar a trabajar En la calle Bueno, la calle siempre es pesada Así tú tengas una personalidad De que por ejemplo Yo no me quedaba por la noche Porque me da mucho terror la noche Yo madrugaba a trabajar A hacer lo que Yo iba a hacer lo que iba a hacer Si me entiende A producir dinero Y en la tarde A llevarle el dinero a mi madre Que era con la meta Que yo me paraba allá Nunca como para drogarme Nunca estuve parada allá como Ay lo que me vaya a hacer Es para irme a parrear Así no Yo siempre pensaba En que rico tanto Para darle tanto a mi mamá Para que me arque Y eso Entonces me iba muy bien Porque tenía como ese pensamiento Mientras estabas en el mundo Del trabajo sexual ¿Te alejaste un poco del deporte O continuabas haciéndolo? Totalmente Me alejé totalmente Porque Como te digo Quería esa estabilidad Para mi casa Económica Esa estabilidad Entonces era Que se convierte en la mayor prioridad O eran lo uno O eran lo otro Entonces no me daba para los dos Por el momento Ya después Cuando yo empecé Una cuenta de ahorros Volví al deporte Y gracias al deporte Dejé a mí Como mujer trans Que fue un reto Porque Uno no sabe a qué se va a enfrentar Si van a discriminar Cuando yo llegué Por ejemplo Al club deportivo Raptor Mi jefe Después de que ya llevaba Como dos, tres meses Me dijo Que él me había aceptado Pero como muy prevenido Porque el concepto Que él tenía De las trans Era pelionas Que se comparaban Con las mujeres O que de pronto Iban a sobrepasarse Con los heterosexuales Entonces yo le rompe Como ese estereotipo Que él tenía De una chica trans Hago paréntesis Yo creo que lo que acabas de decir Es súper importante Resaltarlo Porque mira Que él se dio la oportunidad Con miedo Con miedo Exacto Y es algo normal Porque seguimos siendo Algo muy novedoso Y diferente para la sociedad Exacto Entonces Que él se comió A ceder a la oportunidad Y que haya roto ese esquema Él de pronto va a contar Su experiencia a otra persona Exacto Y ya hemos tenido entrevistas Ya hemos hablado De lo que fue el proceso Cómo iniciar yo Y los dos hemos estado En la misma entrevista Y él habla Que fue un reto muy grande Haberme aceptado Y que Lo más genial Fue que yo le quité Ese estereotipo De lo que él pensaba Que era una chica trans Entonces Fue muy 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 gratificante Es muy enriquecedor El conocimiento Que él me ha transmitido a mí Porque yo me formé Como entrenadora Fue en el club Yo no he tenido Un estudio Nada Pero sí fue muy genial El apoyo de él Al ver que yo iba A responder positivamente Porque yo Iba nada más A lo que me gusta a mí Que es entrenar Superarme Este deporte Es de retarte a ti mismo Y querer superarte Cada día Ese deporte uno ve Hasta donde es capaz De llegar el cuerpo Exacto Que es el máximo límite El control corporal Que uno logra Con cada ejercicio Que va dominando Porque Es muy gratificante Yo creo que eso te ayuda En la parte mental Un montón Es genial Es genial porque Antes yo mantenía Como una carga mental De qué está pensando La gente de mí Al verme parada En una esquina Las críticas De las mujeres De que uno era Como un desecho De la sociedad Donde nos parábamos Pues Entonces ya pasar A un escenario deportivo A que los padres Te reconozcan Te den las gracias Y no precisamente Por ser trabajadora sexual Ya estamos hablando De lo deportivo Entonces Yo por ejemplo Me siento muy Como Que estoy dejando Como un legado Porque las niñas Responden positivamente En A mis enseñanzas Es eso De hecho no hemos Tocado el tema todavía Ya lo estás tocando Me parece súper bien Listo Te formaste como Deportista Y como entrenadora Siendo una mujer trans Apoyada por Entrenador Que con miedo Te dio la oportunidad Pero se sorprendió Totalmente por tu rendimiento Exacto Luego ya Para mí Ascendiste A ser ya Educadora y formadora De niñas De niñas aproximadamente De cuántas edades Yo tengo niñas Desde los 4 años Hasta los 12 16 Que es una edad Donde normalmente Los niños son muy curiosos Preguntan a los papás Tienen demasiadas dudas Son muy imprudentes La imprudencia Entonces incluso Eso también para una Puede ser un rato Porque si tú No tienes claro Que los niños Son de esa manera Entonces te puedes ver Afectada psicológicamente Por muchas cosas ¿Y cómo fue ese primer momento Cuando a ti te dijeron Bueno He visto tu primer día Como formadora De esas niñas ¿Qué sentiste O cómo fue ese primer momento? La verdad Me sentí un poco nerviosa Por lo que te digo Por lo que tú decías Por lo que ellas son muy curiosas Pero nunca O sea Nunca pensé que Ellas solo me fueran A hablar del deporte Que nunca se fueran A meter en mi vida personal O sea Yo nunca he sentido Una incomodidad De Mejor me quedo callada Porque esta pregunta Porque esta pregunta No va con lo que estamos haciendo Todas las niñas son Profe ¿Cómo hago eso? Y como uno es deportista Entonces uno es un referente Para ellas Cuando uno tiene más nivel Ellas solo quieren Yo también quiero llegar allá Profe Quiero también hacer mortal Quiero hacer esto Entonces Lo personal En este Acaben dando clase Como que pasa un segundo plano Porque las niñas O sea de hecho Tú saliste también Estando sorprendida Porque también venías Como a la defensiva Y dije Pucha me va a pasar de todo Exacto Yo pensé que me iban a poner Pues colorada Por las preguntas Pero una respuesta Como que ellas Estaban ahí Era para lo que ellas quieren De hecho Ni se dan cuenta además De hecho Ni se dan cuenta Porque es que yo creo Que a veces Lastimosamente Los padres también Son muy imprudentes Muy poco informados Y muy poco abiertos de mente Para entender Que el físico No tiene nada que ver Con tus talentos Tus capacidades Entonces a veces Lo de los niños Tiene mucho que ver Porque de pronto El papá hace un gesto O escucha que Entre los papás Están hablando Sobre el tema Y entonces ellos Quedan con eso en la cabeza Igual ni te preguntan O son imprudentes Entonces mira Que de pronto El hecho de que los niños No te hayan hecho Ese tipo de preguntas Primero porque ellos Son muy inocentes del tema Ellos el físico De las demás No les importa En ciertas ocasiones Y entonces mira Que de parte de los papás Quizás tampoco han tenido Ese repudio Porque si no También lo hubieran manifestado Las niñas Exacto Entonces Como íbamos hablando Pues de las niñas Están es como Enfocadas en el deporte Y como uno tiene Esas ganas de enseñarles Entonces Nunca se ha presentado Como eso Y nunca hemos tenido Como esos momentos Para chismosear Acerca pues De la vida personal Entonces Muy bueno Porque se respeta Y eso es para lo que estamos Yo soy Es para enseñarles Y ellas para aprender Y por parte de los padres De pronto Algunos que llegan nuevos Al equipo Que no saben Que tú eres la profesora Nunca te has encontrado De pronto Un retractor No lo que pasa Es que como O que de pronto Le lleguen también A tu jefe Diciéndole Mira no me gusta Que esta mujer Le enseñe a mis A mis niños Entonces Eso iba Que la primera estancia De los padres Siempre es con mis jefes Yo solo tengo contacto Con los niños Pero hay veces Si se acercan los padres Ay como ves la niña Pero como te digo La vida personal Cuando estamos en el deporte Pasa un segundo plano O sea Es tu vida personal Nunca he sentido Como que ese rechazo Por lo que yo soy O por lo que Era antes Si me entiendes Entonces ha sido Muy muy favorable Como te digo Porque como estamos Es para hacer deporte Y para aprender Entonces No 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 se llega Como a esos temas Y no yo creo Que tú te lo tomas De una forma muy natural O sea A pesar de que tenemos Nuestros miedos Tú siempre estás Como a Con las ganas De interactuar Con la gente Y demostrarte Lo que si me ha pasado Es con otros deportistas De otros equipos En eventos nacionales Por ejemplo Me pasó En un equipo De Cali Que un muchacho Me defendía Que yo era una mujer Pues que Y los otros decían No eso es una trans Mire que se le ve el bulto Que yo no sé qué Y yo como así Y entonces el muchacho Me los encuentro Ya después del evento En la playa Porque eso fue en Santa Marta Y entonces Ya pues como Con el tono de voz Y la fiesta Pues ya si se ve Que uno es lo que uno es Entonces Y que no hay que ocultarlo Porque tú no lo ocultas A mí me Yo soy orgullosa Soy orgullosa Muy orgullosa De lo que soy Porque estoy bien Me siento cómoda Y somos todo Podemos ser femeninas Y masculinas a la vez Y qué rico Y no estoy como A que me Ay si me capturan Como decimos nosotros Normal no pasa nada Entonces Yo le decía al muchacho Pues normal Está bien Que Ya más que le gustaste Al muchacho Y que uno Y que A mí me gusta Cuando uno siembra la duda Cuando nosotros Estamos con la duda No es como ¿Esto está estrella? ¿Esto está estrella? ¿Esto está estrella? Y entonces mejor me paro Para que vea que sí Porque es mejor A mí no me gusta la mentira O sea Es mejor uno no fingir A mí no me gusta ser fingida Está bien lo que yo soy Porque fue lo que yo quise ser Gracias a mi madre Que es la mujer Que más admiro en mi vida Cuéntame esa historia Que ahorita no mencionaste Que cuando hiciste tu tránsito Y le confesaste a tu madre Que quería ser una mujer trans Tú tenías el peloto cortico Y que ella Te donó a ti el cabello de ella Que era muy abundante Cuéntanos eso Yo cuento eso Con mi corazón palpitando No sabes cómo lo siento Porque mi mamá Pues yo hice cosas de estilista Entonces yo aplancho cabellos Tintura Entonces yo la planchaba Cuando ella llegó a tener Un largor Que le pasaba a los glúteos Yo decía Mamá con este pelo Yo me haría unas extensiones Y teníamos el mismo tono Pero lo decías Era por admirar el cabello Sí, sí Por admirarla Yo hacía comentarios Yo nunca le dije Mami dame tu pelo No Yo hacía comentarios De que mi amiguita Ya sabía hacer extensiones Con pelo De un momento a la nada Ella me dijo Aplánchame Y yo pensé que Era pues un normal Yo la empecé a planchar Cuando por la noche llega Con su cabello corto Mis ojos se iluminaron Porque Pues te pareció sorprendente Y tú dices ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Y ella siempre tendría A venderlo Y yo Volviste a andar El cabello ¿Qué pasó? No hija Mira en la mesa Esa bolsa Es el cabello Para que te hagas extensiones Ay No Yo me aruñaba Yo me pellizcaba Yo mamá En serio Qué lindo Cuando destapó yo la bolsa Su cabello recién planchado Bien cortado Porque se lo supieron cortar Y ya ahí mismo me fui Ponde mi amiguita Armarme las extensiones Y con cabello natural Y con cabello natural Y cuando llegaba a la calle Porque cuando yo estaba Pues trabajando en la calle Las muchachas Las otras trans Me decían Que qué cabello tan lindo Que era Y yo así Es pelo humano Es que es el pelo de mi madre Muchas no me creían Pues Me decían hasta payasa Que payasa Que porque Convencida Que porque no les quería decir Dónde lo había conseguido Y yo Amor Pero es que es el de mi madre Y mamá se lo cortó Y me lo dio Entonces una vez Les callé la boca Porque mi madre me dijo Que si la podía invitar a almorzar Y obviamente Ella trabajaba también en el centro Entonces yo Mami llega Tú sabes dónde mantengo Ven que Nos vamos a almorzar juntas Percibo que eres demasiado familiar Sí Yo soy muy Soy de actividades familiares Me gustan mucho Muy unidos todos Es que sí Por eso digo que me salió Tan fácil salirme de la calle Porque yo estuve allá Nada más por el tema económico Si mi madre hubiera tenido la forma O yo tuviera la forma De un ingreso Que no fuera sabida No hubiera probado esa vida Que me dejó cosas buenas Pero también me dejó cosas malas Claro Porque viví mucha violencia Mucho maltrato No tanto físico Pero sí verbal De que pasaba gente juzgándonos Los supuestamente católicos Y pues de religiones Nos juzgaban Y pues pasaban muchas cosas No tenían empatía Exacto No, como que una ignorancia Creyendo que nosotros somos del infierno Pues sí me entienden No, y mira que ya ahora Pasas ese tema Y ahora con el deporte También estás ganando Un aporte económico Que también es muy importante Sí, yo por ejemplo Todas mis horas como deportista Me las pagan A veces salen trabajos extras Como para hacer logística Y eso Y el profesor me tiene muy en cuenta Por lo que soy muy puntual Muy juiciosa Muy colaboradora Serviciar Exacto Muchos dicen que soy lambona Pero Normal es que te nace Come lo que está escondido Entonces esa frase Me la enseñaron muy chiquitica Me gusta ser muy serviciar No, y te nace O sea, tampoco lo estás haciendo Por decirlo Ay, por Ay, no, quiero decir esa palabra Por Lamberle la mesa Exacto A otras personas Es porque uno Eres así Y así uno gana cosas Yo, por ejemplo En eventos de Inder He trabajado en la logística Haciendo la niña de los tintos De los jueces Y así me cogieron cariño Y conozco infinidad de gente Que donde me ve Me brindan un abrazo Así como con Son demasiado afortunada Son de esos testimonios De mujeres trans Que uno dice Guau O sea, le tocó una vida Muy linda Desde la familia Por eso se ha desenvolvido Este resto de vida tuya Súper bien Lo que sí viví Fue un ataque de homofobia Cuando vivía en el 12 de octubre Eso ha sido como El episodio más negativo Que he tenido Siendo chica trans Porque el ataque fue Por la condición sexual Unos niñitos Que mantenían en gavillita Nos decían muchas cosas verbalmente A eso nunca hacíamos caso miso Pero ya cuando se metieron Con mi integridad física Porque yo sufrí Un ataque de homofobia Gracias a Dios O no sé Hacer de la calle Mantenía armada Porque yo mantenía un cuchillo Y con eso me defendí Y con eso me defendí Fue mucha El celador Porque eso fue en la biblioteca Pública del 12 Pues fue ahí Pesadito Entonces eso estuvo Un episodio maluco Como digo Llegué a la cárcel Cosa que yo pensé Que no Pues yo Son experiencias Tanta en la que era Porque yo no me meto Con nadie Nunca inició Una agresión física Porque he creído Mucho en el diálogo Y me ha servido mucho Que el diálogo Es lo primero O sea Primero hay que dialogar Ya si no se puede Nada dialogando Pues si Un entrevento físico Tocar Lo físico Bueno Que sea la última instancia Sara ya para finalizar Quiero que dejes el mensaje A esas personas Especialmente a las mujeres trans Efoquemos en las mujeres trans Porque yo sé que El trabajo sexual Muchas lo disfrutan Sí Lo disfrutamos Lo hemos disfrutado Muchos les gusta ganar su dinero ahí Se sienten rico Como disfrutan su sexualidad también Y demás Y está perfecto No hay ningún error Pero hay otras Que lo hacen Porque se sienten obligadas Por muchas circunstancias personales Y eso nos lleva a tomar decisiones Muy negativas Yo creo que la invitación Es más que todo A que sin importar Si lo tienen que hacer También sigan buscando sus sueños Hasta que de algún día De otro salgan Así como tú Exacto ¿Qué mensaje les dejas A esas mujeres trans? A que no tengan miedo A que se atrevan a ir A dar el paso ¿Sí me entienden? Que no estén como a la defensiva De qué va a pasar Háganlo Sin saber qué vaya a pasar Como lo que pasó con mi jefe Que dándome la oportunidad En estos momentos Tiene una gran entrenadora Que él con orgullo La muestra La muestra Y esta es mi entrenadora ¿Sí me entienden? Entonces La invitación es a que no tengan miedo A que den el paso De lo que quieran ser Que no se estanquen Que sin tomar el riesgo De querer lo que quieran ser Es como cuando nos volvimos trans Fue con el riesgo De que iba a pesar la sociedad Pero no nos importó Porque era lo que nosotros queríamos Si hay alguien que quiere salir De esa monotonía De la vida sexual Busquen cosas Que hay muchas cosas por hacer Hay deporte Estudiar La carrera tan linda Que tienes tú Que es dando estos mensajes Y escuchando estas historias Entonces No tengan miedo Podemos hacer muchas cosas No solo tenemos que ser peluqueras No solo tenemos que ser Trabajadoras sexuales Podemos ser deportistas Podemos ser entrenadoras Podemos ser Y podemos ser deportistas Entrenadoras Trabajadoras sexuales Y todo lo demás Lo importante es que Estás donde te apasiona Que no tengamos miedo Por favor Que no Que esa barrera del miedo No la quitemos Porque es una barrera Que nos estamos poniendo Nosotras mismas Por favor No tengamos miedo Porque si uno da el paso Te puede llevar a grandes cosas Como lo hice yo Que di ese gran paso A buscar A hacer otra cosa Y estoy super feliz Donde estoy Sara mil gracias Por compartir tu historia Por la invitación Sé que por eso No puede ser muy fácil Pero lo cuentas Con una naturalidad Y con una felicidad Me encanta porque Que uno se siente Que rico Me encanta porque Esto es un motivo De que todas podemos llegar A ser lo que queremos ser El primer paso fue Volvernos trans A costas de la sociedad Que no nos ven con buenos ojos Porque piensan que somos Algo inhumano Pero podemos ser Lo que queremos ser Siendo nosotras mismas No tenemos que cambiar No tenemos que Tener miedo Esa es la palabra No tener miedo Sara muchas gracias Con este hermoso mensaje Finalizamos este nuevo capítulo Espero que hayan aprendido mucho Y que se den la oportunidad De conocer La diversidad de las mujeres trans Somos hermosas Talentosas Y poderosas Me encanta que Hayan aprendido de esto Y nos vemos muy pronto Con un nuevo capítulo Hasta luego